BOLSA MEXICANA DE VALORES Getty Images, archivo la Bolsa Mexicana de Valores, BV, volvió este martes a terreno positivo al concluir la sesión con una ganancia de 1,87%, con cifras preliminares, el S. A su vez, en los mercados de Wall Street el Dow Jones subió 165%, el Standard & Poor's 500 logró una ganancia de 1,26%, mientras que el Nasdaq avanzó 1,04%, según datos preliminares. Te puede interesar, Wall Street abre al alza tras fuerte caída de acciones tecnológicas con información de Notimex, LLH.